bienvenidos chavales a un nuevo vídeo y estamos en un vídeo muy pero que muy importante porque os voy a decir una filtración de muchos eventos que van a ver en FIFA 18 algunos nuevos y otros ya ha repetido que decir de otros años pero antes nada que decir que si en este vídeo llegamos a la cifra de de vamos a ver vamos a ver 221 likes coma 3 o sea 221 y coma 3 en menos de seis horas subiré esta noche el resumen de futchampión además de eso además de eso como premio mañana tendréis directo de la recompensa mensuales pero ojo la tendremos con una condición que hay que poner que tenéis que darme vuestras cuentas a ver vuestras cuentas no perdón 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 yo no pido contraseña todo el mundo que sea de play 4 y que tenga oro 3 mensual que se mete en un grupo conmigo y hacemos share play todo el mundo que quiera hacer eso que me lo ponga en los comentarios que rango de mensual tenéis y lo abriremos en directo tanto las semanales como las mensuales y además si llegamos a esta cifra de likes que he dicho antes el viernes dicen que sale los nuevos one to one y los nuevos apps pues o transfer no sé pues tendréis viernes directo por la noche vale directo por la noche de una cuenta secundaria para sortear para sortear todas las monedas que consigamos vale todo si llegamos a doscientos veintiún likes coma tres ahora vamos con el vídeo que es muy interesante bueno chavales vamos con las camisetas que van a sacar durante este año seguramente saque más eventos donde nos pongan camiseta e incluso eventos que nos han filtrado y que saquen camiseta en el primer lugar que tenemos tenemos el año nuevo lunar vale esto supongo que es del año nuevo chino vale del año nuevo chino y será el 16 de febrero hay fechas que si lo sé vale hay fechas de eventos que sí sé y otros que no te puedo no puedo decirlo qué fecha será esto ha sido todo gracias a un tweet lo tendréis por aquí el twitter vale que lo cogido de ahí de la foto de twitter así que bueno después tenemos el día de san valentín el año pasado se habló mucho de que voy a salir cosa de san valentín al final creo que no salió nada pero este año por lo visto dice que va a salir algo supongo que será el 14 de febrero que es día lo pongo por aquí el día 14 de febrero es miércoles creo sí miércoles 14 de febrero así que bueno seguramente saquen o un sbc de algo o bueno por los comentarios que esperáis de cada evento vale que queréis que va a ser el incremento o lo que pensáis tenemos también dos todos que será obvio el de la foot is winner world game no sé sinceramente qué es si sabéis alguno cuál es el mundo del videojuego el día del videojuego puede ser del videojuego vale pues el mundo del videojuego lo voy a mirar rápido aquí en google puede ser del mundo de los juegos por así decirlo vamos a poner el día del videojuego aquí en google a ver qué día es el día del videojuego espero que sea de aquí a abrir por así decirlo porque si no no tendría y para en septiembre no vale bueno este es el 29 de agosto el día del mundial del videojuego es el 21 de agosto entonces sería un poco ya muy en la mierda el fifa tenemos así que esta que sería como el día de polonia no ponéis polán vamos a poner el día de polonia a ver qué día es y no sé está bastante interesante un león 2 15 veces solamente ya festivo con aquí con el 15 de agosto vale que bueno el 15 de agosto no son eventos muy muy a la larga aquí ponen día de independencia de polonia 11 de noviembre bueno esto simplemente no sé la fecha exacta porque sabéis que pues hay muchas fechas de días a lo mejor pero bueno estamos poland a lo mejor no es el día de polonia vale a lo mejor lo estoy inventando aquí tenemos lo de san patricio esto ya sabéis que es a mitad de marzo principio de marzo mitad queréis recordar vale creo que recordar que era más o menos marzo abrir seguro o sea más tarde de abrir no es ya sólo viene usted en google si queréis también una espela de saldo san fermín el día de san firmín que esto creo que también coincide casi vamos a conocer que porque de san patricio mirad ya que voy a buscar el san patricio vamos en el día de san patricio vamos en el día de san patricio aquí está es el yo creo que era en marzo no era en marzo era en marzo 17 de marzo como he dicho mitad principio mitad de marzo 17 de marzo y el día de los san fermines que esto es por españa más que nada ya de san fermines es el viernes 6 de julio hasta el sábado 14 saldría una semana desde el viernes que ahí sí suele coincidir después tenemos el caminito esto no tengo ni idea y la camiseta está bastante guapa la verdad se ve bastante colorida después tenemos el futuro y que esto es el que es más menos al principio de abril que más tengo por aquí los futis nominados y ya está estos son todos los eventos a priori que se han filtrado vale y seguramente salgan más pero bueno en principio nuevos tenemos el caminito el san fermín y el de el valentín vale porque ese día tampoco y el world game tampoco quiero recordar que sólo el año pasado así que bueno espero que no olvides suscribiros que no estáis dejaros me gusta y ya sabéis a la noche tendremos el resumen de la fut champions y nada veremos a ver están llegados adiós madre mía madre mía el futsampio escucha la palabra futsampio y el miedo justo